¿Qué dicen amigos? ¿Cómo andan? Tremendo día hoy en Lagos, hacen cerca de 30 grados y bueno, vamos a aprovechar para hacer un poco de deporte, vamos a ir para la playa, tengo un amigo brasilero que se llama Murat, que está aprendiendo a surfear y yo quiero aprovechar para tirar unas fotitos, así que bueno, ahora les presento a Murat y luego vamos para la playa. ¿Qué haces Murat? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Vamos? ¿Vamos para la playa? ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí, eh, con el amigo Murat. ¿Murat? Sí. ¡Buenos tardes de Argentina! Estamos yendo para la playa a ver si apañamos algunas olas. Olas. Con... Con extender, extender paddle, ¿no? Sí. Y al lado de surfe normal. Y esto. Con suerte apañamos olas. Así que hay nuevo en Mug. Bueno, llegamos a Praia de Moss y vamos a ver si amerita esta playita para meternos. La verdad es que no están muy buenas acá las olas, así que nos vamos a ir para... Para Media Praia. Vamos para Media Praia que aparentemente ahí está mejor la energía del agua, así que vamos a ver si pegamos unas olitas. Murad estuvo hace un rato y vio como a 50 surfers, así que vamos para allá. Vale, jurá que no descarga, dale. Media Praia. Adiós, cabecilla, vamos. Bueno Murad, ¿será este el lugar? Creo que sí. ¿Es sí o sí? Está bueno. Obrigada, usted tiene el que apontaba. Ahora si, esta es la playa que estábamos buscando, trabajamos todas las cosas y estamos listos para meternos al agua. Gracias por ver el video. La verdad es que, como dice el amigo Murat de surf, muy poco, pero la pasamos muy bien. Y ahora, el surf, la persona iba a pegar de hermandad, ¿cómo? ¿Cómo se dice? También está. Ah, ahí está. Y el matecito Murat, ¿qué tal? También es como que vos chicas. También, también. Bueno, amigos, hasta acá llegó el episodio. La verdad es que pasamos un día increíble con Murat. ¿Quiere decir algo con Murat? Quiero decir que fue muy genial, muy difícil. Voy a hablar en portugués ahora, como si antes yo estuve hablando en español. Fue un día increíble. Fue alto día. Y bueno, fue eso, Che. Un gran abrazo. Y hasta la próxima. Ya saben, lo más importante no es que se hace, sino con quien se hace. Así que nos vemos en el próximo episodio. Chao.